What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Por qué mis regalos están en el váter? ¡Me da igual! ¡Quiero un Lamborghini! ¡Quiero un Lamborghini! ¡Madre mía, mi culo! ¡Pum, pum, cla... Munición infinita! No necesito ni recargar Mira, 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 mira Bienvenidos, habitantes de Ohio A un nuevo gameplay En el día de hoy vamos a jugar al santa de tres cabezas Y simplemente quería mostrar, empiezo desde aquí Que al abrir el juego, Windows protegió su PC ¡Gracias, Slayer! ¡Un día más! ¡No falla! ¡Directo que juego! ¡Directo que... ¡What the hell is this, man! Voy a bajar el volumen Un segundo, un segundo Voy a bajar el volumen Porque ahora mismo quizá me hackean el ordenador ¿Qué es este bicho? Ahora, en serio ¿Qué es ese pibe que está bailando en una ventana? No entiendo nada Pero... ¡Diam! ¡Qué cerca estás! ¿No, bro? ¡Por fin vamos a poder decorar nuestro árbol de Navidad! ¡¿Por qué estás desnudo?! ¡¿Por qué este pibe está desnudo?! ¡¿Por qué este pibe está desnudo?! ¿Por qué está volando este libro?! No lo sé No lo sé Supongo que será por la magia de la Navidad Bro, eh... Si giro mucho Si giro mucho El juego está tan mal hecho Que si giro demasiado El ratón se me va de la pantalla Y clico en el OBS O sea Espectacular O sea, si necesito girar mucho a la derecha No puedo Ahora mismo estoy... O sea, es que me encanta este juego Este juego me encanta Quiero jugarlo durante tres horas seguidas, tío ¿Pero qué cojones es esto?! ¿Qué le ha pasado a mi pantalla? Necesito un microscopio Vale, eso no es Y para cenar, chicos Para cenar Tenemos un ficus Para cenar tenemos ficus Perfecto Este no Porque este no es vegano Este es carnívoro Vale Tenemos que buscar la siguiente bola de Navidad ¿Dónde están las bolas? Las bolas de Navidad Ya saben, chicos Las bolas Me cago en todo, tío Miau, 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 miau Miau, 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 miau Vale, un gatito Perfecto Eh... Parece que no hay bolas, ¿no? ¿Por qué el reloj exige? No, tío, el perro Mi bombo clat Mi bombo rasta clat Mi bombo blot clat ¡Teyum! ¡Teyum, chicos! ¡No sabía que la Navidad se celebraba en Andorra! ¡Este juego es una obra maestra! ¡Uf! ¡What the fuck! ¡Menudo carro, ¿no? ¡Menudo carro! Y quiero tres de estos ¡Quiero tres de estos! Para aquí no hay nada Vamos al piso de arriba Vamos al piso de arriba Eh... ¡Bro! ¡Bro! ¿Qué es esto? No puedo bajar Ya no puedo bajar ¿Por qué? ¡Ah! ¡Me tengo que tirar por las escaleras! O sea... ¡Vienen chicos! ¡Voy a volar, eh! ¡Teyum! O sea... No puedo bajar las escaleras Tengo que saltar Y caer ¡Ah! Chicos, ya sabéis No es lo mismo caer que lo estiro Que volar, eh ¡Uy! Un conejito, mira Un momento, un momento Aparte del conejo ¿Quién se ha cagado en la cuna del niño? Una pregunta Así ¿Quién se ha cagado en la cuna del niño? ¿Y esto? ¡Hola, conejito! ¿Me podría...? ¡Se me ha abierto lo B.S. ¿Por qué se me ha abierto lo B.S.? No sé No preguntemos ¡Es la magia de la Navidad! ¡Es la magia de la Navidad, chicos! ¡Es la magia de la Navidad! Voy a poder ponerlo ¡Let's go! Mira, parece que se ha arreglado el bug Vale, no, no se ha arreglado nada No se ha arreglado No, no, no se ha arreglado, chicos Vale ¡Volemos! Ya sabéis ¡Hostia! Una bola en el váter ¡Let's go! Tenemos las bolas en el váter ¡Saltemos hacia abajo! ¿Por qué no podemos bajar? ¿Cuántas bolas nos faltan? Una bola, eh ¡Me cago en este juego, tío! ¡Qué mal hecho está, joder! Vale, vamos para arriba Y nos falta la última bola ¡La última bola es la mejor, chicos! ¡Ya lo saben! ¿Dónde está la última bola? No encuentro la bola, chicos Quizá la última bola la tiene Santa Claus ¿Qué es esto, tío? ¡Ah, mira! Tengo hasta Zoom Cuidado que puedo hacer hasta Zoom Aquí no hay nada, ¿no? ¿Dónde está la bola? ¿Y la bola? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? ¡Hey, hombre! ¡Hey, Santa! ¡I want my... ¡What the hell! ¡Oh my God! ¡No way, yeah, yeah! Bueno, cogemos la bola ¡Perfecto! ¡What the hell! ¡Perfecto! A ver, ya sabemos, chicos Este cuarto Las dimensiones Nada saben Otro enchufe Increíble Me gusta este juego Helicopter Espera, que tengo que saltar ¡Bum! ¡Vamos! ¡Ey, bro! Mira, estoy haciendo... Estoy haciendo como en el counter, ¿sabes? ¡Lo he puesto, eh! ¡This is looking fire! Tenemos que buscar una estrella Para ponerla arriba Quiero que mi árbol Sea el mejor de todo el mundo Así que voy a poner Tres estrellas En la punta de mi árbol Creo que los he dejado En mi Lamborghini En el garaje ¿Dónde estarán? ¡Uy, míralas! ¡Pongamos estos malnacidos En la punta de mi árbol! ¡Ponglas! ¡Vamos! ¡Let's go! Es el momento de ir a dormir Mañana es Navidad ¡What up! ¡Ay! ¡Ey, men! ¡Ey, men! ¡Me han hackeado! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el día de Navidad! Espero que me haya traído Santa otro Lambo Un momento Un cuchillo ¿Quién ha apuñalado Mi lámpara? Se supone que es Navidad Hay algo raro En este juego Quizá es que no llevo Pantalones Puede ser, ¿no? ¿Puede ser que no lleve Pantalones? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, bro? Hay algo raro, ¿no? ¿Pero qué está sonando así? Espérate que me tiro por las escaleras ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto, bro? ¿Santa con tres cabezas? ¿Qué se ha fumado Mi árbol de Navidad? Está como que va a explotar, ¿no? ¿Qué tengo que hacerle? ¿Qué tengo que hacerle? No sé, bro Se ha tomado un café Se ha tomado una energética ¿Qué le ha pasado? Está como Está en plan a lo Uy Se ha parado Hostia, no sé si me da más miedo Que se haya parado O que esté temblando Un objeto inanimado ¿Sabes? Hostia, estoy cagado ¿Ahora qué? ¿Me habrá traído otro Lamborghini? ¿No? ¿Y ahora qué, bro? ¿Ahora qué? Bueno, me voy a ir a la cama, ¿no? ¿Pero qué mierda estoy jugando? ¡Devuélveme mi dinero! Conejo, ¿usted sabe algo? ¿Qué tengo que hacer? No, no, nadie, nadie, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Me han hackeado el streaming! O sea, por un momento Me han hackeado el streaming ¿Lo has visto? Bro, me han hackeado el streaming En un momento Por un momento Por un momento Me han hackeado el streaming Bro, ¿qué le está pasando A mi computadora? ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Regalos Regalos ¿Por qué mis regalos están en el váter? ¡Me da igual! ¡Quiero un Lamborghini! ¡Quiero un Lamborghini! ¡Madre mía, mi culo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy desnudo siempre, tío? ¡Santa Claus, regálame un suéter! ¡Unos cazocillos! ¡Algo! Mi cabeza, dice mi personaje ¿Eso se puede llamar cabeza? ¿Dónde estoy? Me han secuestrado ¿Y qué demonios ha sido esa cosa? ¿Era un Santa Claus de tres cabezas? ¡Demonios! ¡Oh, holy shit! ¡Ateo! Querido Santa, este año ¿Pueden darme otro juego de Jiren Sil? Manténlo real, Santa Michael, ocho años de edad Nota de Santa Supongo que este niño no ha jugado el juego original Vaya poser Le voy a enviar una cagada con carbón ¡Me gusta este juego! ¡Diversión! ¡Chicos! ¡Chicos! Aquí pone Diversión a la izquierda ¿Qué camino tomaremos? ¿La diversión a la izquierda o a la derecha? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡I don't know! ¿Where do you wanna go? ¿Derechation o izquierdation? Sigamos la diversión, ¿no? Porque yo justo he jugado a un juego Oye, cuando es un juego que quiero divertirme ¡Quiero divertirme! ¡What the fuck! Vale, o sea... Era un bait Era bait Ok, ok, Santa I got you Ok, Santa ¡Madre de Dios! ¡Personame por ser gay! Uf, 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 uf he cerrado la puerta a mi cara, ha aparecido una puerta y se ha... no quiero saber nada estoy en el monte perdido y desnudo ¿quién va a venir a salvarme? no lo sé Santa Claus, ¿usted vive aquí? Santa Claus por favor, ayúdeme estoy desnudo, tengo frío ¿dónde estoy, bro? ¿dónde estoy yendo? what the hell is this, man? what the hell is this, man? god damn, man no veo nada, tío ojalá Santa Claus viniera y le diera una linterna, ¿no? ¿Santa Claus eres tú? ¡Mira la llave! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡What the fuck! ¿Me persiguen? ¿Qué es esto? ¡Ay, güey! ¡No pasa nada, chicos! ¡Saco mis habilidades de volador! ¡Fium, fium! ¿Cómo salto, eh? ¡Salto un huevo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Me persiguen polas! ¡Me persiguen polas de nieve! ¡Pero, pero hijos, se preocupen! ¡Ya no me persiguen las bolas de nieve! ¡Hostia! ¡Me persiguen enano! ¡Me persiguen duendes con... ¡Pero, pero qué es esto, bro! ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡¿Qué estoy jugando?! Lo has hecho tú también, ¿verdad? ¿Qué cojones eres tú, tío? ¿Tú también has puesto tres estrellas encima de tu árbol de Navidad? ¡Eremos tíos tan estúpidos! ¡Queríamos ser mejores que ellos! Y ahora tenemos que pagar el precio... ¡El precio máximo! ¿Tú crees que poner tres estrellas encima de tu árbol de Navidad ha invocado al Santa de Tres Cabezas y a sus Minions con motosierra? Sí. ¡Maldita sea! ¡Creo que tienes razón, tío! ¿Por qué estás desnudo? Es Navidad. Nunca llevo ropa en Navidad. Es una celebración. Me parece una buena celebración. ¡Nice! ¡What the... No, no, no. ¡Hostias! ¡Hostias! Es que estoy desnudo, tío. ¡No me puedo tomar este juego estando desnudo! He sido un chico muy malo, señor Santa. Pero no voy a dormir hoy. ¡No voy a morir hoy! ¡Hoy no voy a morir! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Por qué está rojo? ¿Por qué está rojo? No sé, yo sigo lo rojo, ¿eh? ¿Por qué está rojo? O sea, ¿por qué hay...? ¿Qué tengo que hacer? ¡Escapao! 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 ¡Mira cómo corre! ¡Por qué está desnudo también! ¿Por qué no lleva pantalones? ¿Por qué Santa... ¿Por qué Santa no lleva pantalones? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Eh! ¡Yo tampoco tengo ropa! ¡Píllame si puedes! ¡El culo no, Santa! ¡El culo no! ¡Un helicóp... ¡El verdadero Santa! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, mother fucker! ¡Es el Santa verdadero! ¡Eh, tío! ¡Usa esto! ¡Bombocla! ¡Menudo regalo, ¿no? ¿Qué será? ¡Dime que es un AK-47! ¡Es un arma! ¡Son dos ultis! ¡Santa! ¡Como siempre salvando la Navidad! ¡Pombocla! ¡Pombocla! ¡Munición infinita! ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Me da igual. Voy a estar un año así disparándote. I don't give a damn. I don't give a damn. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡No necesito ni recargar! ¡No necesito ni recargar! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Merry Chris Bar! ¡Eh! ¡Eso no lo digas! ¡Hostias! ¡Lo hicieron Chocapic! En fin, juego creado en Culiacán. ¡Todos! Eh, chicos, quería agradecer a todos por haber creado esta obra maestra de videojuego. ¡Menuda obra maestra, tío! ¡Menuda obra maestra! Si te ha gustado el video, suscríbete, dale a like, dóname un millón de dólares y sobre todo, no te olvides, no se pueden poner tres estrellas encima del árbol de Navidad o vendrá Santa Claus a aplaudirte todo el hojaldre. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Guys! ¡Ya! ¡Guys! ¡Gracias!